Hola, bendiciones de lo alto, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes familia Rosario, acabo de llegar, más de dos mil millas recorrí para el martes estar contigo frente al Banco Central, luego en la presidencia de la república, ya yo llegué, voy a cumplir y tú, nos vemos martes a las nueve en el Banco Central Familia Rosario, Jesús Díaz Rosario de Madrid, España, este 26 de abril, todo al Banco Central y al Palacio Nacional, no te quedes en casa, todo con frenar Muy buenas tardes, buenas tardes familia Rosario, este próximo martes 26 tenemos todos una cita frente al Banco Central de la república, que no te lo cuente, que no te lo diga nadie, sé parte de la lucha, sé parte del cambio, yo soy frenado Y tú